Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo acá en Portavoz Noticias y dejamos planteada una pregunta al rector de la Universidad Austral, Oscar Galindo y tiene que ver con esto, la fuga. Se hace mucha investigación en regiones, las universidades le ponen empeño, pero ¿qué pasa? Esto no está acompañado de fuentes productivas, hay pocas empresas en la zona que puedan acoger todas estas, muchas veces, capacidades, talentos, todos estos profesionales que salen y que muchas veces se encuentran con que no hay trabajo, no hay pega y obligados a llegar a la capital, que en ese aspecto es una realidad que seguramente muchos han vivido. Bueno, todos sabemos que Chile tiene un sistema centrado fundamentalmente en extracción de recursos naturales. Los recursos naturales están en regiones, no están en la región metropolitana precisamente. Pero sin embargo, la gestión se concentra en la región metropolitana y eso va produciendo una concentración poblacional, demográfica, económica, que en mi opinión es inaceptable. Los talentos están distribuidos proporcionalmente en todas partes por igual. Desde Magallanes a Arica, en todas partes vamos a encontrar personas talentosas, estudiantes talentosos. Lo que ocurre es que parte importante de esos jóvenes tienen que emigrar a Santiago para encontrar oportunidades de empleo y de esa manera tenemos que hay una fuga de talento desde regiones hasta la región metropolitana. Probablemente es tu caso, ¿verdad? Que desde Temuco has tenido que venir hasta Santiago. Y creo que para evitar aquello hay que establecer precisamente mecanismos de compensación territorial adecuados. Primero, atracción adecuada de jóvenes desde todas las regiones para darle más diversidad al sistema. Necesitamos que la institucionalidad de educación superior permita que los jóvenes se muevan de unas regiones a otras según sus intereses, según dónde pueden ser mejor formados, porque también eso es importante, en el ámbito de recursos naturales. Por ejemplo, las universidades del sur de Chile, la Universidad Austral, la Universidad de la Frontera, la Católica de Temuco, la Universidad Austral de Chile, son emblemáticas por su calidad en ese ámbito. Los jóvenes que quieren estudiar carreras de ese campo naturalmente deberían ir al sur de Chile. ¿Se da eso? Se da, se da sin lugar a dudas, no en la proporción que esperamos, pero nuestra universidad, por ejemplo, es una universidad que es capaz de atraer en el ámbito silboagropecuario y en el ámbito de los recursos naturales, sean estos terrestres o marinos, ¿verdad?, estudiantes de todo el país. Nuestra universidad tiene estudiantes de Arica, a Magallanes y muchos estudiantes de la región metropolitana. Pero no suficientes estudiantes. Y no en la proporción en que los mismos estudiantes emigran desde regiones a estudiar a universidades metropolitanas. Y ahí está el problema. No es que no tengamos capacidad de atracción. Todos los estudiantes saben que estudiar en una universidad como la Universidad Austral de Chile le da garantías de buena formación, pero al mismo tiempo la salida de jóvenes desde los territorios es más alta que la llegada. Y eso va produciendo un desequilibrio. Y luego eso se replica, naturalmente, en el ámbito profesional. Los profesionales también suelen emigrar desde las regiones. Hay fuga de talentos. No significa que no lleguen, a su vez, personas muy calificadas a regiones, pero no en la proporción necesaria para que tengamos un sistema más equilibrado. Todavía en ese aspecto pesa esto de la universidad donde uno sale. Porque uno ve que esto a veces es un problema desde el momento en que se hace el proceso de admisión. Los mejores puntajes sabemos quiénes se los llevan. Generalmente la Universidad de Chile, la Universidad Católica, porque hay toda una cultura de que ahí uno va a encontrar a los mejores profesionales o la mejor formación, más allá del rubro o el área donde uno se desarrolla, sino que es por una cosa de nombre. ¿Cómo se lidia con eso? A ver, ¿cómo se lidia? Yo creo que primero el país tiene que hacer una reflexión profunda respecto de qué vamos a entender por talento académico. Nosotros somos de la opinión que los talentos académicos, vale decir, los jóvenes, los escolares, con talento para ingresar y progresar en la educación superior, se pueden evaluar de múltiples maneras. Una manera, ¿verdad? Son los sistemas de admisión convencional, las pruebas estandarizadas, pero otra manera muy importante es el rendimiento del estudiante en su contexto educativo. Y algo se está avanzando en ese sentido, los programas propedéuticos, el PASE, ¿verdad?, como un programa de carácter nacional, son algunas herramientas que le dan mayor equidad al sistema y que permiten que jóvenes que hasta hoy no pueden acceder a instituciones selectivas, como son nuestras instituciones, puedan hacerlo. Creo que ese es un acto de justicia, incluso un acto de reparación, con una injusticia que se ha cometido a lo largo del tiempo. No puede ser que en nuestro país, de los 3.000 mejores estudiantes que egresan de los colegios de enseñanza media, entre 800 y 1.000 estudiantes no logran acceder a la universidad o a la educación superior vía el sistema único de admisión. Y eso es porque todos sabemos que la educación escolar es segregada y es inequitativa. Por lo tanto, tenemos que cambiar eso. Pero lo que no puede ser, en mi opinión, es que el país financie, estimule a través del aporte fiscal indirecto a aquellas instituciones que precisamente matriculan a los estudiantes con mejores puntajes PSU, que son aquellos que provienen de mejor condición socioeconómica y de establecimientos educacionales que tienen mejores oportunidades de formación. Eso es lo que nosotros planteamos que es regresivo y absurdo. Lo que tenemos que buscar son mecanismos que permitan que las instituciones que reciben a estudiantes talentosos que provienen de contextos vulnerables reciban mejores apoyos para darle a esos jóvenes precisamente la capacidad de una formación sólida, de alto nivel, con oportunidades de movilidad, con oportunidades y experiencias internacionales, que es lo que hacen los países que buscan equilibrios en la educación como mecanismo de progreso individual y social. ¿Debiera estar esto en la reforma? Porque hasta ahora hemos escuchado la discusión entre los rectores de las universidades estatales que plantean de que se tiene que reforzar la educación estatal, valga la redundancia, y los que se denominan como integrantes del CRUCH, pero que son universidades públicas, pero que tienen su origen privado, muchas veces ligadas a la iglesia, por ejemplo, como la universidad católica, entre otras. Pero poco se ha escuchado respecto de este tema de los intereses regionales. O sea, ¿se ha diferenciado en esta pugna entre estatales y no estatales? Claro. Bueno, esa es una primera relación, ¿verdad?, que afortunadamente en la discusión regional, territorial, no aparece. El sistema de educación superior chileno se construyó de manera diversa, de manera plural. Y en el caso del sur de Chile, desde Concepción al sur al menos, pero podría uno poner también ejemplos en la zona norte, las universidades las levantamos las comunidades regionales. Las comunidades regionales. No se trata de instituciones privadas, sino de instituciones, ¿verdad?, que tienen una naturaleza ciudadana. Ese es el caso de la Universidad de Concepción, ese es el caso de la Universidad Austral, y por supuesto, muchas universidades católicas han hecho contribuciones extraordinarias desde el punto de vista de avanzar en desarrollo de las comunidades más vulnerables. Otra variable, de la que lamentablemente no se discute prácticamente, y lo que nosotros estamos pidiendo es que la reforma contemple esa materia, es la relación entre el centro y las regiones. No puede no considerarse. Sería realmente un desperdicio que la reforma no incorporara la variable territorial. No es lo mismo, no es lo mismo educar en Magallanes que hacerlo en Santiago. No es lo mismo hacerlo en una comuna privilegiada de Santiago que hacerlo en una comuna periférica, por supuesto. Pero, por lo menos desde el punto de vista territorial, yo creo que cualquiera comprenderá, ¿verdad?, que estar en regiones significa mayores costos para una adecuada formación. Pero, en contra de ello, lo que ocurre es que habitualmente las universidades reciben menos financiamiento por estudiante si están en regiones que si están en el centro. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa y ya retornamos, por supuesto, acá en la entrevista del domingo, en Portavoz Noticias, porque vamos a hablar del movimiento estudiantil también, que es un fenómeno al que las regiones no están ajenos. Vamos y volvemos. Dormitorio Puerta Ventana Ventana